Después de la crisis generada por ese borrador de proyecto de ley que supuestamente eliminaría las plataformas de transporte en el país. Por eso conversamos con el director de la agremiación que los agrupa. Hablaron especialmente de expectativas sobre la reunión de mañana. ¿Qué le dijo Nicole? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Jonathan, esperan que en medio del diálogo se logre concretar el proyecto de ley que presentarían ante el Congreso de la República para regular esta actividad. Eso sí, hacen esa claridad que debe tener un enfoque reglamentario y no prohibicionista. Me preocupa todo. Este borrador es una bomba atómica para el sector de las aplicaciones digitales. Mañana a las 4 de la tarde el gremio de los conductores que trabajan con plataformas se reunirá con el ministro de transporte para despejar varias inquietudes y preocupaciones que ha generado el borrador de un proyecto que pretende eliminar el uso de las plataformas de movilidad. Ojalá que no sea solo para hablar, sino para pasar de ese enfoque prohibitivo, nefasto que tiene el borrador del proyecto de ley a un enfoque de regulación. Para López, el gobierno nacional debe reestructurar de principio a fin la propuesta. Ordena multas para los que usamos las aplicaciones de más de 10 millones de pesos. Ordena inmovilizaciones a los conductores que viven de esto, que este es su sustento, su trabajo diario y que son más de 100 mil familias en Colombia que viven de esto. Desde el mes de noviembre han estado en conversaciones con el ministro Reyes. De hecho, presentaron un proyecto de regulación que contempla asumir responsabilidades legales, entre otras ideas. Hay que equilibrar la cancha de lado y lado. Los vehículos particulares que prestan servicios a través de aplicaciones, por ejemplo, pagan más impuesto de rodamiento. Tienen más pico y placa. No se van a beneficiar con el subsidio de gasolina que sí le van a dar a los taxistas. Cerca de 230 mil taxistas trabajan con aplicaciones y la aprobación de este proyecto podría significar la suspensión de al menos seis plataformas que funcionan en todo el país.